En Becerril, un nuevo caso de suicidio mediante la modalidad de ahorcamiento de una mujer, la fémina que corresponde al nombre de Nairis María Arias Deia y quien residía junto a su pareja sentimental y sus dos hijos, ambos menores de edad, en el barrio La Candelaria de este municipio, tomó la triste decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento. Según relato de los vecinos, quien se percató de la escena fue su hijo mayor de aproximadamente ocho años de edad, quien la vio desde una ventana cuando ésta estaba suspendida del cuello con una soga empezando la mañana de este miércoles y de inmediato le dio aviso a su padrastro, el señor Ilmer Muñoz, que convivía con ellos en ese lugar. En su vivienda funciona un taller de carpintería y exactamente en ese lugar, al lado de una mesa de trabajo, fue encontrada la mujer. Nairis se desempeñaba como asesora de Super Heroes en la localidad donde residía. Hoy sus familiares, amigos y vecinos lamentan con profundo dolor la triste noticia que los sonidos en luta.